¡Mierda! ¡Me he caído! Hola, muy buenas a todos, gente de Cielo del Pueblo. Soy MisterTrekis y esto es un Skyblock Serio temporada 2. Bueno, estamos aquí con un nuevo invitado. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Y bueno, bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos esto. Espero hacerlo bien, tengo nervios. Es Anohidro, es esta de al lado. Muy bien, ya está. Muy buenas, chicos. Se quita, sí. Vale, muy bien. Esta también. Esta también. ¡Mierda! ¡Me he caído! Esto, el humo, lo voy a pillar para esto. Un momento, ¿vale? De momento no hay agua, pero es porque se va a estropear si seguimos así. Very good. No, tío. Quita el agua. Quita el agua, que es lo que he hecho. El que sea que me dé alguna de madera. Un par. Están en el cofre. Están en el cofre todo. Eh, no. Estaban. Dios mío. Qué lío. Hidro, ¿no lo habrás refinado toda? No. Creo que sí. Muy bien. Qué cabrón. Qué cabrón. Cómo es alguna gente. Oh, Dios. Tío. Gracias, tío. Cuidado con los palos. Dios. Momento musical, Dios. Voy a llegar a ser el puto amo. Vale, ahora sí. Ahora pon el agua donde estaba, tío. O ya la pongo yo. Los pikachus corren y van volando por el cielo. Yeah. Yeah. Es pilloto. Digimon. 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 Es pilloto que va volando con vos. Y empezamos, Daniel. Sí. Vamos, Sur y Squirtle también. Te enseñaré. Y a ti, Kofi. Vamos con Arbok. Vamos, Arbok. Tu pu... Vamos, Arbok. Utiliza pistola. Agua. Voy a ser el puente, tío. Ahora vengo. Venga, hasta luego. He caído con el pico. No, tío. Vete a la mierda. Vale, un momento. Le pongo un techo al agua porque sé lo que va a pasar. No, 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 no. Vale. Que se va a congelar y nos vamos a quedar con las ganas. Eres un chico previsor. Me gusta tu estilo. Hombre, cuando hago un skyblock serio, intento evitar a toda costa que se nos congele el agua. ¿Cómo pasan unos que todos recordamos? ¡No, cabrón! ¿Qué pasa? Alguien me ha empujado. ¿Cuánta roca tenemos, por curiosidad? Yo no tengo nada. Me maté. Yo tampoco. En el cofre solamente hay un bloque. Y lo he puesto yo, tío. Y lo he puesto yo. Yo tenía seis bloques, pero... Vale. Los 18 de dentro del cofre, ni los toquéis. Los 18 de dentro del cofre, ni los toquéis. Ni los toquéis. Yo voy a sentar más. Tranqui, tranqui. No, no te voy a pasar. Si no es para hacer un pico, ni los toquéis. ¿Qué he dicho sobre los 18 de roca que no había que tocar del cofre? Yo voy al putu hidro, am roca la ma. ¿Has visto que ha quedado muy bien, eh? Me miento mucho. Esto tendrán que subtitularlo en castellano. ¿Puedo hacer servirlo a pedra para hacer lo pico? Que me comas lo polla. ¿Qué? Para hacer servirlo a Anak, ¿no? Lo bec. Lo bec. No, no, hijo de polla. Te voy a dar una paliza de muerte. Que me mentis lo polla, tío. A su post subtitul, ¿no? O FETSERVILO. Y MAYEPIS LOS COJONS. Ala, tío. Qué hijo de puta eres. Dios mío, ya ha perdido la piedra otra vez. Qué gracia. Tío. No, pero... Es FETSERVILO. ÉTER. Chava, no es FETSERVILO. No, he usado la piedra para ser la base. Mírala. Si te parece bien, está bien, ¿no? No, no ha quedado mal. ¿Un corto piedra para podés invocar su padre? Pica-pica. Pica-pi. Pepepe. No te pongas siempre a cantar Peter Languila cuando estamos en descairnos, tío. Que ella parece el himno de la serie. Ay, Dios. Que me muero. Necesito quemarme para ser purificado. Necesito ser purificado, ¡Vaaa! ¿Qué haces o por qué? ¿Y eso por qué? Porque le ha salido unos huevos. ¿Y por qué me has pegado? Cacho de puta No cojas toda la cobel, ¿eh? Tranqui, tío, tranqui No la pilles toda ¿Qué coño estoy diciendo yo sobre la piedra? ¿Qué coño estoy diciendo yo sobre la piedra? ¡Eres coño de puta! Es que me encanta como dicen Tranquilo, que no voy a cogerla toda La coge toda En esta que cuatro que había dentro Pues tenemos nueve más Yo le cogí y le metí un baneazo Somos un tir, tío No lo hago porque es uno de los dos invitados especiales Y si me quedo ya con la mitad de invitados, pues... No, no, no sé Yo le metí un baneazo Yo por lo menos te robo esto y hago algo Pero hijo de puta, si me dejan fuera, el otro no va a ser nada de verdad Le da banda sonora a la sensación, tío Te metí un baneazo, cabrón Un server, tío, cooperativo como vosotros ¿Os habéis cagado? ¿Por qué me pega todo dios antes de...? En cuanto está subiendo No sé qué pasa que Siempre que estáis subiendo las escaleras Me pegáis un golpe Me hacéis medio corazón de daño Tu culito nos mola Te has cagado Eso es lo que dice mi culito De barro para que se quede Lo sabía Lo he dicho, tío, qué bueno No te ha hecho nada, es un bug En la escalera, en la escalera te pega ¿En serio? Tío Ajá Vale, ya lo tengo, tío Mira, mira directamente ¿Qué ha pasado? Ah, oh dios Si te das con la esquina con la lava, sufres un pequeño golpe de lava ¿Qué quema? Siempre está Siempre, siempre está desaparecida, tío Mi madre tiene poder No, mira por ella Mira por ella Mira por ella Solo he podido picar dieciocho, tío Ey, no me haya jugado yo el golpe esta vez Aleluya Aleluya Cómeme el rabo Cómeme el rabo Aleluya Cómeme el rabo Me he llegado, eh Perfecto Vale, tío, ya me ha jodido el respawn Claro, tío, es un salto de cuatro, ¿no? Sí, es un salto de cuatro Se puede Pero es muy complicado El cabrón del hidro me ha jodido el respawn, seguro Vale El creeper está aquí Creeper Bueno, qué miedo No me gusta nada que explote ahí Dale Nena, dale Candela ¿La rompo? Dale, Candela Toma, Candela ¡Oh, Dios, Candela! Demacidad Ay, Dios, que me caigo Vente Vente, élite Ah, ya que voy Ya tienes una de cactus, eso es todo lo necesario Tengo dos de cactus Hidro No, Hidro, no te flipes, no te flipes que hay un creeper Eh, eh, Víctor, eh, vete al cofre y mete... ¡No hay un maripos, Dios! Perfecto ¿La ha liado? ¿La ha liado? No, no la ha liado tanto como podría haberla liado Jajajaja Hose, hemos hecho un portal muy raro aquí, tío, nunca había ni un portal, no, el portal no es así en verdad, pero bueno ¿La has cagado hijo de perra? No sé, ¿es tan cuadrado eso? No, yo ni me acuerdo cómo era, tío. Tío, mírate un vídeo de Ether. Él nos lo explica, hay un tutorial. ¿Cómo hacer portal? Yo voy a hacer el nido de zombies, Ezer. Sí, sí. Un nido de tu madre. Me siento un pico. Aquí no ha estado nadie. No ha habido ningún duende salvador que haya construido el portal correctamente para evitar destrozos. Ha estado el duende verde. Sí, el despierta, no te jodas. Tío, te estás cargando toda la piedra. Va a ser lo bonito, tío. Te recuerdo que de momento no andamos muy bien ni de madera ni de piedra. Por lo tanto, no te pongas a gastar piedra como un loco como estás haciendo. Os traigo un zombi, chicos. Qué guachi. Es verdad, necesitaríamos alguna espada. La vea. Aquí viene el zombi, por espalda, Hydro. Paliza es así. No te metas en medio, tío. Es mío. Yo voy a morir. Tío. Estoy intentando matar con la mano a una araña. Sí, muy bien. Métete. Métete. Aquí. Viva Honduras. Viva. Y el pico, tío. Paliza, skin. Bien. Un ojo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Qué materiales? Vale. Bien. Piedra nueva. Pues la pica de cador. A ver, si no la gastaras tú siempre que llevábamos dos stacks, tío. No mames con el tomate. Precioso. Perdón, chicos. Tengo tos. Eh, Elite. ¿Estás tú seguro de lo que vas a hacer? Sí. Van a saltar a la base. Pero, tío. ¿Puedes dejar de traerte monstruos? Oh, no. Hay nieve. No se congelará nada, ¿verdad? No creo. Aunque el portal no lo podremos poner. Usa cheto, tío. No. Es un skyblock serio, no un skyblock cheto. En serio no tiene nada esto, tío. Nos hemos muerto 20.000 veces encima por bus, tío. Elite. Mira. Un consejillo de nada. Eh... Cuando vayas a saltar ese sitio... Oh, creí que eras un zombi, tío. Perdón. Sí, soy muy parecido a un zombi. Eh, cuando vayas a saltar ese sitio, llévate una espada. Yo voy a la puñetaza limpia. Es lo que suele hacer la gente cuando va a cazar. Coge una espada y se pone a dar espadazos. No, coge una mano y se pone a dar manotazos. No, 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 no. Vamos, tío. Mi mano es una espada. Nos vamos a morir ahora. ¿Qué cojones hace ahí la mesa de crafteo, tío? Que me pegue quien quiera, tío. ¿Por qué? ¿Qué coño? Te has caído al rato, tío. Me muerdo, tío. ¿Por qué...? ¿Pero de qué vas tú, tío? ¿Por qué me matas? Baneado. No hay que poner uno. Al agua, ¿no? Ajá. Me he caído con un huevo de bloques de piedra, tío. Habías hecho un agujero ahí y, Dios, me he caído. Y lo has dejado abierto. Claro, tío. Porque suponía que me iba a ser tan inconsciente, tío. Lo hubieras hecho después, cabrón, ¿no? Ahora, tío. A la mierda. He perdido como más de 80 bloques de piedra, tío. Menos mal que teníamos el precavido. Que... No estarás haciendo otro pico, tío. No, no. Acabo de hacer uno. Menos mal que teníamos el precavido. Que tenía un poco de piedra encima. Qué cabrón. No, pero tú sabes cuando tenía un stack entero y 48 que estaba usando. Tío, eso es lo que yo he picado. Ya, ya, por eso. Pero me he perdido, cabrón. Es que no cojas stacks enteros, tío. Es skyblock. Te pueden morir a la mínima. Oh, yeah. Esto es el eslogan, ¿no? En skyblock. Te pueden morir a la mínima. Oh, ya no nieva. Vale. Sí. Manos a la obra. A poner... No, la de madera ya está. Voy a pillar la lava. Aunque en realidad voy a picar un poco de cobel. Ya que alguien nos ha dejado sin. Hijo perra. Ya lo pego. Ya lo pico yo. Vale. Si ya lo picas tú, el pico te lo dejo por aquí. En el cofre. De verdad. Aunque... A ver, ¿cómo la vas a picar si no tienes lava? Ya pico yo. Eres el... Eres el puto. Dejadme a mí. Dejadme a mí. Dejadme a mí que lo tengo. Yuff. 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 Enderpearl. Oh, logro, ¿no? Sí. Uno de los logros es precisamente tener diez. Tío. No. Dime que no has usado toda la piedra. Solo había poco, tío. Ya. Pero precisamente porque hay poca, no tienes que usarla toda. Hierva. Y tenemos dos picos ahí, con dos pelotas. Arquero, hi. Arquero, hi. Yo. ¿Por qué me los tengo que cargar siempre yo? Porque tienes un arma. Sí. ¿Pero por qué tengo que ser yo el que coja siempre el arma? Venga, cojones, prende. Yo quiero... A lo mejor me he emocionado mucho, pero... Aquí, hierba. Venga, ya está, tío. Vamos a romperlo todo ahora. Pues sí, la verdad es que sí que podemos ya. Eres una polla. Ven, creeper, cabrón. Precioso. Eh... Eh... salud. De nada. Que aproveche. No, tío. Hidro. Huele a... huele a fail. ¿Qué cojones has hecho, tío? ¿Por qué, tío? Que te has cargado el agua. ¿Cómo? Tapándola con un bloque. El agua no se puede cargar, tío. ¿Qué hablas? ¿Cómo que le tapas? Si estoy rompiendo bloques por debajo. Y has puesto uno. De alguna manera. Qué raro. ¿Qué coño hay aquí? Oh, tiene una araña. Perdóname. Ya no tenemos las dos fuentes de agua. Ya no podemos hacer agua infinita, que es uno de los logros. Pues a Chetos ya está. Solamente para esto ya. ¡Mierda! Es una parida, tío. ¿Qué voy a hacer Chetos, tío? Joder, tío. Si se llama un Skyblock serio, no podemos decir el Skyblock chetao porque sí. ¿Hacemos otro Skyblock ahora, entonces? No. Ya no. Qué cabra. Pues ya está. Déjalo, tío. Definitivamente con vosotros dos no se puede hacer un Skyblock serio. Eh... Recupera... Solo dos. Ya. Bueno, pues aquí estamos. Hidro... Se ha cargado todo el agua. Jajaja. Gracias a sus bloques de tierra. Al menos tenemos la satisfacción de que el portal todavía no se enciende. Así que puedo hacer tranquilamente esto. Jajaja. Se acabó. Ey, tío. Así que ahora, después de este intento de Skyblock serio, pero que no ha sido. Eh... Pues lo vamos a dejar. Eh... 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 Bueno, tío. Unas polterestrack, ¿no, tío? Jajaja. Y bueno, nada. Pues... Eso lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. ¿Por qué me quieres matar, Hidro... Ahí, Hidro... Élite. No. 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 ¡Muere, rata! Joder, tío. Yo estoy en F5. Eso es mala leche, ya. Muere. Muere, sucia perra. Muere, sucia perra. Eh... ¿Juamos al poker? ¿A tu madre? Eh... ¡A tomar por culo! A tomar por culo.